Seguidores y televidentes, hoy es jueves 11 de febrero y en las últimas horas han ocurrido hechos que son noticias, no solamente en Mayudupar sino en el departamento del CESAR. Así es Yair efectivamente y esas noticias las podrá conocer usted a continuación en nuestro clip informativo. El cantante de música Vallenata Jorge Oñate superó el COVID-19. Según los entendidos, los especialistas ha superado la etapa más crítica y entra en franca recuperación. A esta hora se celebra aquí una misa en adición de gracia por los enfermos en esta clínica. El presidente Iván Duque designó al Vallenato Lisandro Junco Rivera como nuevo director de la DIAN. El valduparense es abogado con maestría en desarrollo económico y financiero y especialista en derecho internacional. Cabe resaltar que trabajó para la Organización de los Estados Americanos, OEA por sus siglas en inglés, y fue delegado ante la Cooperación para la Organización de los Estados Americanos, OCDE. La Procuraduría General de la Nación instó a los alcaldes municipales y distritales a garantizar la gestión integral del riesgo contra incendios y atención a emergencias durante todo el año y apropiar los recursos suficientes para la prestación cabal y sin interrupción del servicio de bomberos. Asimismo, recomendó a los alcaldes gestionar los contratos y convenios con los cuerpos de bomberos voluntarios y transferir de manera oportuna los recursos de acuerdo a las condiciones de cada caso. Vale decir que en Valledupar, el Cuerpo de Bomberos registra un acalorado enfrentamiento interno que tiene a la institución en mora de varios meses, con el pago al personal a su cargo. La diócesis de Valledupar, a través de la Delegación Diosesana de Pastoral de la Salud, celebra hoy el Día Mundial del Enfermo con una jornada de oración y en memoria litúrgica de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, patrona de los enfermos. Por eso pues, en el día de hoy, nos acogemos a la protección maternal de María Santísima. El comandante de la Primera División del Ejército Nacional, General Gerardo Melo, dio a conocer los detalles de la captura de Diego Andrés Maestre, alias Cascón, presunto cabecilla del ELN, acusado de efectuar ataques terroristas en el departamento del Cesar, además de atentar contra miembros de la Fuerza Pública y asesinatos selectivos. Este bandido tenía más de 10 años en la estructura. En esos 10 años ha ido escalando hasta ser explosivista y haber hecho actos terroristas en diferentes partes de la jurisdicción del Cesar. Agentes de la Policía Nacional capturaron en plena vía pública del barrio La Nevada de Valledupar, Antonio Rafael de Armas Pacheco, de 55 años, sindicado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, tras ser señalado de presuntamente abusar de su nieto. Medalla de oro en el Campeonato Panamericano y Nacional de Patinaje que se disputa en Ibagueto Lima, logró el cesarense Jesús Piciotti Martínez en la modalidad de los mil metros. Con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Fundación Artística Maqueda de Pailitas realizará del 16 al 19 de febrero del presente año el segundo gran encuentro de escuelas de ballet. En este evento participarán más de dos escuelas del departamento. En representación de Valledupar se presentará la Escuela de Ballet Mónica Maldonado. ¡Gracias!